¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Te saluda Jota el Ingeniero de Lucha Pro Wrestling Channel y te quiero invitar al evento especial de la fábrica, la primera escuela de lucha libre aquí en Paraguay, Ground Zero. El primer evento de la fábrica que se llevará a cabo en el gimnasio Forma Perfecta en Amancio González, esquina Araucanos, este domingo 12 de noviembre. Adquirí tus entradas en Puerta, acudí al gimnasio Forma Perfecta ese mismo día, ese mismo 12 de noviembre, y podrás tener un evento exclusivo a solamente 10.000 guaraníes para adultos y 5.000 para niños de hasta 10 años. Y no te pierdas, este miércoles 8, a las 21 horas, en Lucha Pro Wrestling Channel haremos el camino a la zona de impacto, donde resumiremos lo ocurrido en shows anteriores de Luchando que llegaron justo hasta Ground Zero presentado por su servidor Jota el Ingeniero. Así que ya sabes, miércoles 8, Lucha Pro Wrestling Channel presenta el camino a la zona de impacto y el domingo 12 de noviembre, Ground Zero, el evento especial de la fábrica, la primera escuela de lucha libre en el país, y una semana después como siempre, lo tendrás todo aquí en Lucha Pro Wrestling Channel.